Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video utilizo que les voy a enseñar a como quitarle la internet a su licuina de WTB Cash Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener un explorador de archivos, por ejemplo el self archiver, el self archiver Y lo que básicamente tenemos que hacer, bueno, descargas, bueno, lo que tenemos que hacer primero es ir a la carpeta Android, después data y acá tienen que ir a los sonics, los sonics originales Como pueden ver, yo, acá había un archivo, cacho, ustedes los tienen que borrar Lo mismo así, bueno, son estos Y, ahora, lo vamos a hacer en internet Y, entramos, esperamos Y, vamos Ponemos esto Y, ahora entramos Y Y Y Y Y, no nos aparece lo de De intentar Esto, ya que tenemos que ir con internet Lo mismo, pasa con, su unibus Lo mismo, pasa con, sonics El Z archivo esta en la prehistora, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y listo. Ya pueden jugarlo sin internet, pero los viajes, jugarlo sin internet, no se pierdan de internet. Como ven, lo unico malo es que no se logra y no se puede conectar, aunque eso es normal. No se puede conectar la internet. Solo quiero decir que las cosas que son lo unico en internet, no se puede conectar, no nos van a servir. Se supone que estas en la fase ultima de Sonic. Bien. Para no les voy a enseñar un truquito, ustedes tienen que hacer una partida sin guardar. Al inicio tienen que tocar las letras de SEGA y ya tienen que tener los EOS mantenidos. Ahora les voy a dar un ejemplo. Dead Egg. Suerte, suerte, tu eres un niño. Estas en el Dead Egg. Y... Y... No te vas a salir para intentar. No te vas a salir. No te vas a salir. Ah... ay dios mio hola voy a morir y no me va a salir para intentar con el anuncio no me va a salir los anuncios aquí ya no existen al igual que no te va a salir lo de de quitar el anuncio y bueno ya no te van a aparecer anuncios ni nada de esas cosas así que ya puedes estar en peligro así que bueno espero que le hayas ayudado en tu canal y yo soy Teguitol nos vemos hasta el próximo video bueno